Esta diputada ya lleva más de 40 horas de pie y descalza en el plenario de Costa Rica, solo con una motivación. Desde el 30 de septiembre de este año, Lidia Céspedes, una legisladora cristiana, ha permanecido de pie en el plenario a manera de protesta, ante el anuncio del presidente del país, Carlos Alvarado, de firmar una norma técnica que regularía el aborto terapéutico. Y más que un movimiento político, Céspedes asegura que esto es un llamado de Dios. Estaba yo en la cocina orando al Señor y el Señor me inquietó hacer algo, no solamente hablar, sino hacer algo. Entonces me propuse, con esta inquietud que Dios me puso, a ponerme de pie para estar ahí en el curul durante todos los días posibles que pueda. Y es que el presidente del país insiste en que antes de finalizar el año, firmará un documento que pretende regular el aborto terapéutico, que ya es permitido, pero solo en casos en el que la vida de la madre está en riesgo. ¿Cómo es posible que el presidente se cierre diciendo que él la va a firmar y la va a firmar? Aunque esto no significa la despenalización del aborto, los conservadores temen que esto pueda abrir portillos al ser firmado por parte de un gobierno claramente liberal. Es por eso que también se han realizado marchas en contra de esta llamada norma técnica para el aborto. Nosotros estamos enviando un claro mensaje al presidente de que firmar es matar y por lo tanto esperamos que se pueda dar cuenta cuál es la voluntad del pueblo costarricense que está a favor de la vida y que pueda y que deseche de inmediato esa normativa que no ha sido necesaria para que los médicos salven vidas. No necesitamos que el señor presidente de la República, que además no es médico, venga con una norma a decirnos cuándo sí y cuándo no. Y queremos que se respete el código penal en ese sentido. A pesar de que la protesta de Céspedes ha sido ignorada por los medios nacionales, sus acciones han llamado la atención de diferentes grupos pro vida. Así que esta protesta tiene muchos seguidores, muchas personas. Se nos han unido también la campaña de oración. Los obispos han mandado cartas. Yo he mandado cartas también. Céspedes ya lleva 17 sesiones de plenario firme en su protesta, sin abandonar su postura aún en los tiempos de receso. Lo hago descalza, con una hoja en blanco, representando que nuestros niños tienen el derecho de pisar la tierra hermosa de Costa Rica y en una hoja blanca, diciendo también que pueden entrar en paz. Y esto lo hace con la convicción de que su voz será escuchada en pos de las vidas de los no nacidos. Costa Rica no se merece que se haga una norma técnica. ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Hasta. ¡Gracias! ¡Hasta